Yo vengo por medio de Guillermo Lingua, fue alumno mío, ex-alumno del Colegio Sagrado Corazón, me invitó a hacerme un homenaje y bueno, yo le agradezco a Guillermo, a todos también, estuvieron en el Papi Fútbol, que yo lo organicé, a toda esta gente que ha venido ayer en almuerzo, le agradezco mucho y me voy muy contento. Como le dije a ustedes ayer, esto es mi casa, estuve 15 años dando clase acá, encargando del campo de deportes, el Papi Fútbol, que fuimos a Rafael, salimos subcampeones, después fuimos a Mendoza, salimos campeones, subcampeones, tiene un lindo recuerdo eso. Y ayer estuvimos charlando sobre ese punto, ¿no? Y bueno, después el campo de deportes, cuando llevaba a los chicos al campo de deportes con el carrito, ¿no? A veces 140, 150 chicos sobre el carrito y bueno, se me reventaban las cubiertas y todo. Entonces tenía que llamar a algún papá, bueno, el señor Bonavía, que tenía comería, iba allá y seguíamos. Seguía a la una hasta las cuatro de la tarde. Bueno, o sea que recogió mucho cariño y entregó mucho de ustedes, Marco Juárez. Yo creo que sí, hemos dado lo mejor. Yo siempre digo que a los chicos dale lo mejor, sacar a los chicos de la calle, de la droga, esto es muy importante. En todos los colegios que estuvimos, que yo estuve, usted sabe cómo son los muchachos del secundario. Hay que cuidarlo mucho y bueno, darle buenos consejos, que estos son los principales. Y el ejemplo, estando en los patios, ahí aprovechamos a dar algún consejo, que esto es importante. En el Padre Champañá, donde hay dos o tres chicos, tiene que haber un hermano ahí en el patio. Ahí yo siempre estaba. ¿Cómo ve hoy el colegio? Porque bueno, hubo muchos cambios, sigue bajo la órbita del catolicismo a través de FASTA, pero ¿cómo lo ve hoy? Bueno, mire, nosotros, usted sabe que cada vez somos menos hermanos. Entonces, estamos dejando los colegios a los laicos. Son colegios nuestros a los laicos, pero acá se les dio a FASTA, a una tercera congregación de los franciscanos. Tiene varias universidades en Buenos Aires, en otro lugar. Y creo también tiene en Mendoza, yo estoy en Mendoza en este momento, creo que tiene una también. Y bueno, la gente no le habrá gustado, bueno, nosotros tenemos nuestros superiores que nos dice, bueno, cada vez somos menos, entonces se lo dimos a FASTA. Y también Rafaela se lo dimos a la curia. Los únicos dos colegios. Los demás, todos son colegios nuestros que tienen directivos laicos. Pero hoy en día, la Congresión Marista va, está haciendo un arreglo, si no, un arreglo, es decir, varias reuniones que el Superior General Emilio Turú, que está en Roma en la Casa Generalicia, porque ayer lo dije, el Papa Francisco lo llamó para que se encargara de secretaría, es decir, secretario de las congregaciones, de los salesianos, de los franciscanos, jesuitas, todo esto, para ver cómo, qué hacemos con los laicos, hermanos, hermanos y laicos. Quiero decir, hoy en día, en el mundo, somos alrededor de 4.000 a 5.000 miembros. Tenemos en este momento, en África, que se reciben 100 hermanos cada año, en Nairobi, otros 60, Colombia, bueno, ahora entramos, tres comunidades en Cuba y tres comunidades en la India. Donde hay muchas vocaciones. Yo en Roma, en el pasado, me encontré con un hindú, hablaba muy bien italiano, ¿no? Y bueno, hablé con él y me dice, hermano, ya entramos ahí, hay muchas vocaciones. Los jesuitas tienen cualquier cantidad de vocaciones. Por eso nos llamaron a nosotros para que fuéramos. Así que Dios nos siga bendiciendo, qué sé yo. ¿Qué de su vida hoy? Bueno, mi vida, yo cumplo en este año 55 años de vida religiosa. Y yo, en este momento, soy jubilado, pero me encargo de los patios, primaria, secundaria, jardín, hago la oración. Bueno, estoy con los profesores, docentes, me he encargado de deportes, reuniones, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que hay que hacer. Yo tengo 75 años, todavía ando, gracias a Dios. Bueno, se hace lo que puede, se puede, pero se puede hacer muchas cosas más. ¿Y siempre le da ganas de volver a Marco Juárez? A mí, bueno, yo vine porque me gusta, tuve muchos años, tengo mucha amistad y mucha gente que uno lo aprecia. Eso es lo más lindo. Y ayer dieron la pauta. Bueno, y hoy tenemos aquí en el canal a un ex alumno suyo. A Maxi. A Maxi, sí señor, Maxi Venier. Le di clase a él. El padre tiene una farmacia. Así es. También es alumno el padre. Así. Y tuve la hermana también, ex alumna. Así le di clase. Así es que hay familias completas que pasaron bajo sus alumnos. Sí, casi. Y mucho, mucho. Pero yo quiero darle un saludo a la ciudad de Marco Juárez, que me ha recibido bien, como si fuera yo en mi casa. Yo le digo a toda la gente de la ciudad de Marco Juárez, lo que no pudieron venir ayer, le doy un saludo y un abrazo a todos ellos. Porque me han hablado que no podían venir porque tenían otro compromiso. Ayer éramos unas 60 personas, muy buenas. Estaban los ex alumnos que yo tuve y también yo había acá empezado el papi fugo. Ahí son muchos papás que tenían los hijos, que yo le di clase. Así fue una reunión muy linda, hermosa, que se repita. Ahora yo le digo a esto, como le dije ayer, que tome la batuta uno, que se reúna cada mes, cada dos meses. Eso es muy importante. Eso forma la unión, la fuerza y todo lo demás.